No pensamos porque nosotros conocemos, hemos ido a Bolivia, a todo el rincón de Bolivia, hemos visto cómo están los comandos, cómo están organizados, entonces tenemos gente, lo que sí anunciamos es que va a haber una sorpresa en la población boliviana para apoyar a LIMENIS. ¿En qué está confiado? Si en las encuestas que se me aparecen. Bueno, primero hay que preguntarse quién hace las encuestas, quién es el padrino, ya sabemos todos eso. Nosotros tenemos cero en todas las encuestas, incluida en Santa Cruz, en LIMENIS, tenemos cero. Y estamos contentos, ¿por qué? Porque los que realmente están trabajando son los que tienen cero, porque tenemos el universo de los indecisos, para eso tenemos nuestra propuesta de gobierno y además hemos retado a cualquier día con un debate y hasta ahora se corre, incluida el señor Linera se corre, no quieren debatir. ¿Por qué no quieren debatir? Porque es seguro que van a perder, no solamente 5% de votos, sino 10% de votos. Por eso LIMENIS está tranquilo, es una fuerza de la gente y la fuerza tranquila que avanza lentamente y vamos a acelerar el próximo mes.